Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues cambiar un poco de formato. Es verdad que muchas veces hablamos con novelistas y con, bueno, pues autores de ensayo y muchas veces de novela, pero hoy venimos a hacer algo que para mí es nuevo y creo que, bueno, para algunos de los que hay aquí no lo es. Entonces, sin embargo, sí que es cierto que, bueno, creo que esperemos que esto sea algo, un inicio de un formato nuevo que es el charlando con novelistas. Yo creo que, además, hoy empezamos con tres personas que a mí personalmente me caen muy bien, con las que he disfrutado muchísimo grabando esos podcasts anteriores, como es el caso de los Marios, Villen y Escobar y de Laura Mas también. Y, bueno, pues vamos a empezar con una entrevista que, en realidad, solo es un debate entre vosotros. Yo aquí soy solo un mero introductor y conductor realmente, pero la importancia la tenéis vosotros y vosotras. Así que, nada, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, yo encantado de estar de nuevo aquí contigo, Javier, y en este caso con mejor compañía todavía. Hacer charlas así en grupo yo creo que todavía es más distendido, así que yo, de verdad, es un placer y un honor estar aquí de nuevo con vosotros. Me alegro muchísimo. Yo mismo digo, un placer estar con vosotros. Bueno, me gustaría comenzar un poco hablando de algo que es personal, que además yo creo que va a venir muy bien para, como ha dicho Laura, que esto sea una conversación distendida, y es que vayáis comentándonos un poco, pues bueno, cómo os iniciasteis vosotros en el mundo de la novela. Claro, porque, claro, habéis escrito ya unas cuantas, y de hecho yo tengo el placer de haber leído, por ejemplo, muchísimas de Mario Escobar y algunas también de Mario Villén, los dos libros de Laura, pero bueno, cada uno tendrá sus razones para haber empezado en este mundillo. Si queréis empezamos con Laura y luego seguimos con Mario Villén y Mario Escobar. Con la más inexperta empezamos. ¡Qué santo! Bueno, yo la verdad reconozco que estoy aquí muy novata, porque publiqué mi primera novela en el 2020, justo en plena pandemia. De hecho, fue una de las novelas confinadas. Tenía que salir a principios de año, acabó, bueno, se retuvo un tiempo, pero a fin de cuentas, como empezaron a quedar tantas novedades pendientes de publicación, decidieron sacarla a la luz en abril del 2020. Se titula La maestra de Sócrates, ahora estoy justo en plena promoción de Olimpia, que es mi segunda novela, y en ambos casos, bueno, yo he decidido contextualizar mis libros en la antigua Grecia. A mí, la verdad es que tiene mucho sentido que haya acabado publicando, porque llevo escribiendo desde, bueno, que tengo uso de razón realmente. Aunque sí es cierto que me daba cierto pudor y mucho respeto el tema de publicar, ¿no? Me tomo la literatura en serio y creo que estoy en constante evolución. O sea, os confieso que si ahora abro las páginas de mi primer libro, lo cambiaría de arriba abajo y me empieza a pasar un poco con el nuevo. Así que, pero yo creo que esto está bien. Yo, a mí, a la gente de confianza, incluso en alguna entrevista he dicho, ojalá nunca llegue el día en el que yo me crea buena escritora, porque ese será mi momento de muerte súbita, porque creo que, bueno, que lo que nos impulsa a seguir mejorando es la humildad y el tener en cuenta que, por supuesto, siempre todo es, bueno, mejorable, valga la redundancia, ¿no? Y no solo soy una nóvata escribiendo, sino que encima no soy historiadora. Así que aquí va también este gesto de honestidad por mi parte. Es verdad que el hecho de haber estudiado la carrera de periodismo sí genera mucho... O sea, ya me da esa parte de interés necesario a la hora de documentarme previamente al proceso creativo de la escritura, ¿no? Y a mí, ya en resumen de las cuentas, a cabo, me está atrapando mucho, no solo el género histórico, sino la época en la que contextualizo mis novelas, la antigua Grecia, porque allí floreció todo, ¿no? Estamos ante los inicios del pensamiento occidental que nos conforman y me parece fascinante. Así que, bueno, yo estoy encantada con cada uno de los mensajes que recibo de la gente que me lee. Creo que es un regalo, supongo que estaréis de acuerdo. Los dos Marios, yo es que valoro el tiempo que nos dedican, ¿no? Leyendo nuestras obras teniendo en cuenta la cantidad de novedades que salen cada mes y esto es una carrera de fondo. Es decir, yo me lo tomo poco a poco y, sobre todo, sabiendo dónde estoy y que esto es simplemente un despegue para mí. Ojalá que pueda ser una trayectoria longeva. Continúo yo, ¿no? Con mi experiencia. Yo, por mi caso personal, también escribo desde siempre, prácticamente. Y hice un rodaje largo con el relato corto. Me tiré muchos años escribiendo relatos, que cada vez iban siendo más largos, menos cortos, hasta que ya en un momento me sentí preparado ya con ciertas herramientas para saltar a la novela. En ese momento, en torno a 2008, así, decidí que quería hacer novela histórica. Una cuestión personal. Yo tampoco soy historiador. Aunque mi carrera tenía mucho de historia, de sociología y de ciencias políticas, pero por gusto personal y porque en la tierra en la que yo siempre he vivido, en Granada, la historia se mastica, prácticamente. ¿Cómo puedo decir? Pues decidí eso. Andar por ahí, por la novela histórica. Autopublicé dos novelas con una editorial de mi zona, de aquí de Málaga, que se dedicaba a esa autodicción. Y, bueno, en 2020 vi el salto con Nazarín, una novela inventada en Al-Andalus, a una editorial nacional, una editorial tradicional, como es Serasa. Contentísimo de dar ese salto, como podéis imaginar. Luego, seguí trabajando en novela histórica, intentando hacer un cambio, una evolución. También por eso que comentaba Laura, de que no hay que estancarse, que están siempre intentando salir de su zona de confort para no quedarte quieto. Y di el salto a la antigua Grecia también, a la Grecia arcaica, más bien, un poquito antes, con esta nueva novela que es Ilión, que también ha encontrado cabida en esta editorial, en Daza. Y ahí estamos, siguiendo, continuando. Como siempre se dice, la mejor novela de un escritor no es la que acabas de terminar, sino la que viene después. Estoy de acuerdo. Y déjame decirte, Mario, felicidades, porque Daza, bajo mi punto de vista, es de las mejores editoriales que hay en nuestro país a nivel de género histórico. Así que felicidades. Muy buenas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues saludaros. Bueno, a Mario, que ya le conozca, a Laura no la conocía, es un placer conocerte. Igualmente. Mi vocación me empezó como Laura, desde muy pequeño, apenas ya sabía escribir unas líneas, tenía unos cuadernos en los que contaba historias. A mis hermanas le contaba historias cuando volvía del colegio, siempre tenía una gran imaginación y empecé a ser un gran lector. Creo que eso es otro de los secretos de todos los escritores. Devoraba todo lo que había en mis manos. Me leí muy, muy jovencito casi todos los clásicos. Mi madre me iba comprando cada semana un libro que salía en el kiosco, la historia de los clásicos, cien libros. Y casi en tres o cuatro días lo devoraba porque era un entusiasta de la lectura. Y empecé también con relatos como Mario. Hice algunos relatos para... Bueno, empecé con un verdadero primero en el colegio y dos de ellas se llegaron a estrenar. La tercera la destruí porque se me quejaron los actores de que yo era el director, el protagonista, el dramaturgo. Entonces dije, bueno, pues lo destruyo, ¿no? Y así ya... Y luego me presenté a un concurso del Instituto de Relato y lo gané. Empecé a hacer historias cortas. Y hice nuevamente, como jovencito, 15 años, 16, las llevé a una editorial pensando que tenían... No sé si algún valor, pero que me iban a hacer algo de caso. No me hicieron ningún caso. Y seguí escribiendo historias. Pero bueno, lo dejé un poco aparcado durante años. Y ya casado, acabando la carrera de historia, mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no te presentas un premio, no? Pues a ti que siempre te ha gustado. Y había publicado un ensayito en el año 2000. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y al año 2000. Y estuve cinco años intentando publicar mi primera novela. Hice dos novelas malísimas. La primera, yo el protagonista también lo hacía todo yo. Bueno, estudiante de historia, que muere su profesora de historia de los Estados Unidos. Y estoy investigando. La segunda novela, una novela que dije, bueno, le falta simbolismo. Le metí tanto simbolismo que no lo entendía ni yo. O sea, un desastre. Y dije, bueno, algo estoy haciendo mal. Y entonces me puse a investigar, a leer lo que hacían otros escritores. Claro, también había talleres. En España prácticamente empecé a leer libros sobre cómo escribir, cómo hacer los personajes, tal. Tenía una idea. Y como me tardaba tanto en contestar a las propuestas que mandaba, porque se mandaba antiguamente por correo ordinario, con los tomos estos encuadernados, que además te cuestan un dineral. Entonces, bueno, la primera vez que mandé una propuesta por correo electrónico era el 2005, más o menos cerca de las Navidades. Ni siquiera había acabado la novela, porque como te la van tanto, pensé, bueno, me da tiempo a acabar la novela mientras me contestan. Y me fui a tomar un café y cuando llegué había tres editoriales interesadas. Una de ellas era Nautilus, la que publicó el libro. Y era sobre la guerra de Cuba contra España, y los Estados Unidos en el 98 y se llamaba Conspiración Main. Y bueno, pues tuve la suerte de que ese libro, el editor lo ha puesto mucho, la verdad. Hizo una gira por España para ser tu primera novela. Y a partir de ahí, bueno, he seguido publicando desde el 2006, porque bueno, me firmé en el 2005, pero empecé en el 2006, hasta ahora. Y como decía Laura, es una carrera de fondo. Nunca el último libro puede ser el mayor éxito o tu final, ¿no? Entonces siempre hay que estar, pues eso, como se contaba, renovándose. Pues sabéis que he tocado muchos géneros, que me gusta también hacer ensayo. Decía mi hija, me hizo una pregunta esta mañana y me dijo, ¿cómo es el dicho ese de las cestas y los huevos? Y le dije, bueno, que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, esa es mi filosofía. Por eso publico con cuatro editoriales distintas, otro publico en Amazon, publico para dos editoriales de audiolibro, porque creo que es mejor no depender solo de una editorial, porque, como decíamos, cuando llega un fracaso o una novela no se vende tanto, pues entonces puedes quedarte sin editorial, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y disfruto mucho. Yo creo que el secreto es seguir disfrutando de lo que haces y estar enamorado de la literatura y yo creo que eso es lo más importante. Sí, la verdad es que, bueno, al final esto es un ensayo y error, como bien dice Mario. Yo creo que al final, bueno, yo la verdad es que me ha hecho mucha gracia el hecho de que tuviste que mejorar los personajes. A mí es una de las cosas que más me gusta. De hecho, hace tres semanas acabé un libro tuyo, el del maestro, y los personajes son espectaculares. Además me gusta mucho porque, y de hecho a Laura y a Mario le pasa exactamente lo mismo y es que dejáis unos mensajes en cada novela que son bastante claros y de hecho destaco esta del maestro de Mario Escobar porque me llamó mucho la atención y me parecía que era muy didáctica el mensaje que se lanzaba con ese libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, de esa persecución a los judíos durante el conflicto y bueno, desde luego lanza pues eso, te lanza la reflexión al lector, desde luego. Me gustaría seguir un poco preguntándoos acerca de los personajes femeninos. De hecho, es más, ya le pregunté a Laura en su momento en una entrevista que hicimos acerca de, bueno, pues un poco de la importancia de las mujeres dentro de la novela histórica. Sin duda alguna estamos en el siglo de las mujeres o al menos así lo concibo yo y creo que mucha gente también pensará igual, estoy completamente seguro. La historia está en que de alguna manera ahora han, bueno, en muchos espacios los personajes femeninos si es en las series o en, pues eso, en otros formatos están despegando. En la novela histórica, digamos, ¿qué opináis acerca de estos personajes femeninos? Si están en un buen momento, si comienzan a ser o a tomar esa relevancia que deberían, sobre todo, por ejemplo, hablo del libro de Mario, de la gobernadora o de la propia Olimpia o los personajes femeninos en los libros de Mario y Jane, ¿qué opináis sobre este tema? Me parece un tema muy amplio, quizá es un poco invitaros a divagar, que tampoco está mal, pero bueno, ahí lo dejo. Pues si queréis empiezo yo por seguir este turno y me gustaría además, me viene muy bien esta cuestión, como tú dices, tan compleja y amplia que nos lanzas, Javier. Intentaré ser breve, pero me gusta porque me sirve para enlazarlo con lo último que ha dicho Mario Escobar, que me parece muy interesante y estoy de acuerdo en no poner todas las cartas o todos los huevos en un mismo cesto. Yo justo ahora empecé con dos novelas de género histórico, pero os reconozco que a mí, reconozco que el género que me tiene enamorada y que me apasiona desde siempre es la poesía, entonces estoy acabando de cerrar un primer poemario que también me daba mucho reparo y ya bueno, como estos dos libros me han servido para perder un poco el miedo a publicar y a las opiniones, porque bueno, tampoco puedes gustar a todo el mundo, pero en general la gente es muy generosa, pues ya me voy a lanzar y no descarto para nada, esto no implica, no significa que deje de escribir histórica, pero me gusta mucho la idea de expandir la mente, tener nuevos retos y ¿por qué lo estoy enlazando con esto? Porque me ocurre lo mismo con los personajes protagonistas, yo he empezado con dos protagonistas femeninas, pero no me quiero encasillar, no quiero que la gente piense en mí como la autora de Mujeres Poderosas de la Antigüedad, me ha parecido muy interesante empezar así y ha sido casual, os reconozco que en mi caso pues mi primera novela nació a raíz de unas clases de filosofía a las que asistí, en una de las lecciones se menciona la posible existencia de una maestra de Sócrates, me interesó muchísimo, ahondé en ese discurso del banquete de Platón y ahí nació mi necesidad de novelar la vida de Diotima, la primera protagonista. En el caso de Olimpia ha ocurrido un poco lo mismo, pero me apetece mucho por ejemplo, hacer una novela coral o si es un solo protagonista que sea masculino, en definitiva, enfrentarme a nuevos retos e impulsos como creadora. Pero creo que, como tú dices, sí puede definirse Javier como el siglo de las mujeres y sigue siendo muy necesario sacar a la luz personajes femeninos que han estado ocultos por el simple hecho que la historia hasta hace poco la escribieron los hombres, esto es una realidad y muchas mujeres que destacaron fueron denostadas precisamente por esa brillantez que el hombre pues no podía entender ni concebir de cara al sexo opuesto. Así que yo creo que estamos dando pasos hacia adelante, me vienen a la mente pues grandes como Santiago Posteguillo con el Dio Julia, pero bueno, yo estoy viendo no solo de género histórico, en general estoy viendo muchísimas mujeres, hay muchísimas novelas perdón, protagonizadas por mujeres, escritas tanto por hombres como por mujeres que es lo que para mí debe ser, igual que yo el día de mañana me enfrentaré a una voz masculina e intentaré ser lo más verosímil posible, no sé qué pensáis vosotros, Mario y Mario. Pues mira, yo en mi caso creo que ese papel por nuestra parte como novelista histórico de rescatar a la mujer que ha tenido ese poder en la historia y que ha sido un poco ignorada es necesario, agradezco que tú lo hagas, yo he intentado hacerlo también en Nazarí a la hora de hablar de Fernando III por el bando cristiano, olvidamos a veces a su madre, a Berenguela que fue la real artífice de todos sus éxitos y todos sus logros, yo intento hacerlo también, en lo que sí me gustaría hacer una pequeña precisión es en que no deberíamos desvirtuar el papel real de la mujer corriente en la historia, si la mujer no podía sobresalir en una mujer de familia normal no debemos decir mentiras sobre eso porque estamos desvirtuando la lucha de miles de mujeres que han estado peleando para conseguir derechos que en aquellos momentos no tenían, o sea que podríamos caer en el error de venir a decir que en realidad esa lucha no ha sido necesaria porque ya tenían esos derechos, entonces esas perlas de mujeres poderosas como por supuesto tu Olimpia, esa maestra de sobras de Berenguela en el caso de Nazarí, todas esas mujeres como la gobernadora que refleja a Mario Escobar, esas existieron y tenemos que realzarlas, pero por otro lado debemos ser fieles a la realidad de la mujer corriente, o sea que en ese aspecto no deberíamos apartarnos de la historia. Lo que sí ocurre a veces y a mí me ha pasado también al estudiar a Lambalu, es que hay que intuir la realidad de la mujer corriente también porque es que se olvida, la historia como bien has dicho la escriben los hombres y en el caso de las fuentes musulmanas andalusíes por ejemplo que es el tema que yo más he tratado es que directamente se obvian, en las relaciones de hijos de los emires se citan los hombres solamente, los varones, eso no quiere decir que no tuvieran hijas, hay una realidad que se intuye... Perdona, un mínimo inciso que es eso, que estoy completamente de acuerdo porque nos enfrentamos a mucha laguna histórica también y eso es un retazo. Sí, sí, por supuesto. Debemos hacer ese esfuerzo también por imaginar y por intuir lo que la historia nos nos dice y se adivina en la historia, o sea que también en el papel de la mujer corriente debemos intentar ver un poquito más allá de lo que nos dice la historia, que lo que nos dice la historia es lo que vieron los hombres y lo que intentaban que viéramos hoy día los hombres. Bueno, yo creo que la historia no la escribieron los hombres, la escribieron las élites, la escribieron aquellos poderosos que tenían el dinero y querían escribir la historia de tal manera que ellos o sus descendientes pues fueran saltados. Entonces, realmente la escribieron los poderosos y solo se reflejan algunas mujeres poderosas, por tanto, estamos hablando de una historia aun cuando se refleja en la mujer se refleja, claro, pues como mi gobernadora Beto Hideo Vadilla pues mujer del gobernador del Hierro, de amante de Cristóbal Colón, de Fernando el Católico y es porque es poderosa y porque pertenece a una familia muy influyente. Su padre era pues uno de los, bueno, el cazador real, ¿no? el que organizaba las cazas, las cacerías de Fernando el Católico, además el que llevaba el cazar de Madrid, y por tanto, yo creo que lo escriben las élites. Es cierto que como las élites durante siglos pues eran machistas, la mujer estaba destinada pues a al hogar, a la cría de hijos solamente, también hay que pensar que hasta que se inventan los métodos anticoceptivos masivos, la mujer quedaba embalazada constantemente, tampoco le daba a la propia Isabel la Católica, ¿no? que fue una de nuestros personajes más increíbles, ¿no? una reina increíble y sobresaliente, había años enteros que tenía que estar fuera del gobierno prácticamente por esos embarazos continuos, no todos además a buen término, sino que además había muchos que acababan de aborto y problemas derivados, y eso ya limitaba su propia acción política, a pesar de que una mujer que ejerció la política, yo he escrito mucho sobre mis mujeres, de hecho ahora si pusiéramos en la balanza posiblemente tengo más personajes femeninos que masculinos, desde Helen Hahnemann, canción de Cunha de Auschwitz en el 2016, donde empecé esta saga de diferentes novelas de la segunda guerra mundial, y he hecho muchísimos personajes femeninos, El País de las lágrimas que es una de mis novelas preferidas porque es la historia de mi familia, es la historia de mi abuela y mi madre, en plena guerra civil española, y un poco ver el mundo a través de sus ojos, yo me crié con tres hermanas mayores y mi madre y mi padre, entonces éramos cuatro a dos, o sea que mi universo femenino era impresionante, siempre anhelaba pues estar en la habitación de mis hermanas porque ellas dormían todas en una habitación y yo dormía solo en una, porque era chico, y siempre ese mundo me fascinó, y pues siempre cuando me pongo a escribir personaje femenino pues tengo esos modelos, mi madre, mi mujer, amigas también, pero sobre todo mis hermanas, mi hija también, y eso me ha permitido pues sumergirme en ese mundo tan fascinante, me he centrado en el mundo de la mujer y en el mundo de los niños, que es algo que es hace poco, muchas de mis novelas protagonistas son niños y algunas de ellas últimamente son corales, también me está gustando el poder meter diferentes puntos de vista, ángulos, una que también ha salido aquí en España, que ha salido para América primero, la maternidad de Elna, pues bueno, una de las presentas es Elizabeth Ebenzell, que era una enfermera suiza, la gracia de la española, pero luego está Isabel, que es una mujer española, Peter, que es un norteamericano de las brigadas internacionales, y hay tres puntos de vista, pero si os fijáis, dos son mujeres, o sea, que ganan también al tanto, yo creo que sí es el siglo de las mujeres y yo creo que ya les tocaba porque han estado pues alejadas de la literatura, es verdad que a partir del siglo XIX, de verdad, pues empieza a haber más mujeres escritoras, sobre todo en el mundo de los sajón, en el siglo XX ha habido grandes mujeres escritoras, que han ganado premios, pero aún así eran minoritarias, pero en el mundo editorial yo creo que es casi mayoría, o sea, yo creo que ahora mismo hay más mujeres que hombres escribiendo y yo tengo la paradoja de que la editorial que publico en Estados Unidos, Harper Moose, soy el único hombre, son todas escritoras y yo soy el único hombre porque es una editorial que se dedica a novelas de Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos sabéis que los géneros en inglés son un poco distintos, entonces, Segunda Guerra Mundial, novelas del sur y novelas de mujer, parece ser, y yo soy el único hombre, entonces, bueno, el universo femenino ha estado, ya digo, muy inmerso y bueno, disfruta haciendo cualquier tipo de personaje, ¿no? Como decía Laura y Mario, pues yo creo que los escritores somos actores en el fondo, lo que pasa es que en vez de subir a un escenario e interpretar a un personaje lo hacemos por escrito, ¿no? y entonces nos toca interpretar niños, mujeres, hombres, reyes, villanos y tenemos que ponerlos en su piel para poder expresar todo lo que tienen dentro, ¿no? Y si son mujeres, pues yo lo disfruto mucho y también rescatando mujeres que han pasado inadvertidas en la historia, ¿no? Ya lo he hecho con varias, pero no solo las grandes mujeres de la historia, sino, como decía Mario, las mujeres anónimas, ¿no? Mujeres que, por ser madre, por intentar salvar a sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, hubieran pasado desapercibidas, son héroes anónimos, pero que son importantes también para descubrir la historia y conocerla realmente. A mí esto también me parece, si me permitís añadir, simplemente seré muy breve, pero es verdad que yo he empezado con dos grandes mujeres de la historia y ha sido muy fluido todo, como os digo, sin prácticamente yo pensar nada previamente, pero me interesa mucho el tema de los personajes marginales o que no han tenido espacio, pero ya no solo a nivel histórico, sino que en su tiempo pues no tenían acceso a muchísimas cosas. Hablamos de la, en el caso de mujeres, poquísimas mujeres recibían formación, en la élite hacemos una parte, pero me parece realmente muy interesante y seguramente me animaré a darle voz a personas más marginales y que no tenían recursos ni espacio en ese tiempo. Muy bien. A mí me gustaría seguir con un tema que a mí personalmente me interesa mucho y como al final el que hace las preguntas soy yo, tengo esa pequeña ventaja. Mira, últimamente lo tengo que admitir que estoy bastante preocupado por un tema que, bueno, yo desde que hago, desde que hago vídeos en YouTube y desde que, bueno, y desde que comenzamos con el podcast, pues tampoco me había parado mucho a pensarlo. No sé por qué razón, porque al final era importantísimo y es el tema de la juventud. Vamos a ver, esto da para bastante, sin embargo, me gustaría comentaros que hay veces que se habla de que a los jóvenes no les gusta la historia. Yo creo que esto no es cierto. Lo que sí que me parece cierto es que, digamos, bueno, no es tan, no sé si es que no estén tan atraídos, sino que a veces no hay ciertos formatos que no les atraen tanto como quizá, pues, a la gente de mediana edad o, bueno, pues a gente más mayor. Y la verdad es que me quería, os quería preguntar un poco, digamos, ¿cómo creéis que la gente joven se, bueno, se podría enganchar más a la novela histórica así en general? Esta pregunta es un poco bomba, ¿no? A ver, yo, yo me he encontrado de todo para empezar porque, mira, sin ir más lejos, me viene a la mente un festival al que acudí hace muy poquito en León, maravilloso, unos encuentros de novela histórica hice pleno en el Palacio con De Luna, era un público, además, de todas las edades. En mi caso, en ambas novelas, me ha gustado mucho no tener un prototipo de lector, que yo, no sé, que yo cuando escribo, sinceramente, sí que intento ser, por supuesto, generosa con el lector, pero no pienso en qué perfil me va a leer porque me niego a aceptar o a creer, creo que es completamente falso, como os digo, que solo me van a leer, por ejemplo, mujeres, porque se dice que nos leen más las mujeres, de tal franja de edad a tal, pues no, a mí me gusta mucho que me escriba un adolescente, una mujer mayor, un hombre de mediana edad, en fin, vamos, todo el abanico posible de colores. Dicho esto, yo sí me he encontrado con mucha gente, no solo gente joven, y ahí está mi mención a lo del Festival de León, que a la que le da pereza leer sobre la antigua Grecia, esto me lo han dicho varias personas y no siempre jóvenes ni mucho menos, en el Festival Este de León, pues un hombre que debe tener unos 50 años o así, me decía, es que me da pereza, pero fíjate que empecé a leer tu primer libro y consigues hacerlo a menos, por eso te digo, no sé si es tanto cuestión de edad que por supuesto, es que yo no lo, si hablamos de gente joven, no me ceñiría solo al género histórico sino a la lectura en general, creo que estamos en la sociedad de la, del usar y tirar, de la aquí y ahora, los más jóvenes, los chavales, crecen enganchados a los dispositivos móviles, entonces les cuesta centrar la atención en un libro y cogerlo con ganas, del mismo modo que muchas veces no aguantan ni 15 minutos seguidos viendo una película, esto es una realidad, se ha perdido mucho la capacidad de atención, esto es preocupante realmente, pero por otro lado, creo que personalmente es mi estilo, al menos con las dos novelas que he hecho porque creía que requerían esa ligereza por mi parte, ojo, no significa que no sea lo más verosímil posible todo, que no me documente mucho, pero en mi caso cuando dicen oye, tu literatura me ha gustado porque lo hace sencillo, comprensible, no se hace denso, en mi caso para mí es un halago, precisamente porque me gusta llegar a todo tipo de personas, no solo ya al lector que pasea por los rincones de la estantería de género histórico en una librería y ya compra libros de la antigua Grecia, sino me parece fascinante poder descubrir, con toda la humildad posible, pero hacerle descubrir este mundo clásico a personas que son absolutas, que tienen un absoluto desconocimiento del tema, pero no lo ceñiría, como digo, tanto al público joven si hablamos de género histórico, porque a mí me ha parecido muy curioso, como os digo, en la antigua Grecia he encontrado, así a grandes rasgos, mucho desinterés y mucha falsa asociación del mundo griego con el aburrimiento, la densidad, bueno, no sé, y creo por otro lado, y con esto acabo, que también la escritura en muchos casos está derivando a algo muy visual, ¿no? o incluso soy amiga de algunos guionistas que lo mismo te escriben una serie para Netflix o Amazon Prime o HBO que te hacen una novela y no lo sé, bueno, a mí me gusta todo tipo, de hecho yo soy una vieja joven, yo leo mucho clásico, ¿no? Más que contemporáneo, pero tal vez este modo de escribir más visual, más rápido, con un ritmo, bueno, pues, frenético, podríamos decir, o con mucho cambio argumental, pues sí puede captar la atención del público más joven, porque como estamos, como digo, en esta sociedad tan acelerada, está claro que no te aguantan un libro en el que en las primeras 40 páginas no ocurra prácticamente nada y todo sea un relato muy lento, no sé qué opináis vosotros. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y añadiría que en realidad es difícil conseguir la historia entre el público joven porque se enfrentan a un mundo con un exceso de ofertas, de actividades tremendas, no ya la historia de novela histórica, sino que es que corren el riesgo de dispersarse y de ni siquiera leer, no leer nada. Bueno, no leer nada que sea literatura porque leer artículos listos, mensajes de móvil, leer muchísimas cosas pero banales. Yo creo que también respecto a los géneros y demás, creo que hoy está el problema de producir demasiada literatura también para ese público joven, como si pensáramos que no tienen la capacidad de enfrentarse a obras clásicas o como yo ya tengo cierta edad y cuando yo era joven cuando yo tenía 20 años no había tanta literatura juvenil, tú podías coger cualquier libro, no estaban catalogados por edades, de hecho podían aparecer escenas sexuales, violencia, pero nadie te decía no cojas ese libro que no es para tu edad, incluso con 12, 13 años tú tenías acceso a toda la literatura y hoy en día como que catalogamos al público joven a un tipo de literatura concreta y se produce para él ese tipo de literatura, los conducimos un poco por ahí. Yo quiero pensar que dentro de unos años todos esos lectores de literatura juvenil cuando ya tengan cierta madurez y hayan tenido ese gusto por la lectura más desarrollado pues encontrarán su hueco entre la literatura de adultos ya sea la histórica ya sea cualquiera cualquier ficción contemporánea o lo que sea eso es lo que quiero pensar pero sí me da la impresión de que estamos retrasando esa entrada en la lectura de adultos casi voluntariamente por muchos productores de cultura que vienen a encasillar al joven en ese tipo de literatura mucho más ligera con menos profundidad como si no tuvieran la capacidad creo que eso puede ser un problema Fíjate perdona pero yo creo que no solo en la literatura es una tendencia evidente que los jóvenes tardan cada vez más en ser catalogados como adultos ¿no? es que oye alguien con 30 y muchos sigue siendo muy joven o no sé o muchas veces no es independiente quiero decir que esto estaba ocurriendo y antes pues no hace tanto no pasaba eso y yo añado con 20 años éramos maduros exacto sí pero bueno yo por ejemplo oye leía esto también lo he comentado el otro día en una entrevista pues yo me leí el Quijote siendo adolescente me leí la regenta porque me lo obligaban en la escuela y la disfruté muchísimo el camino de Miguel de Libets etcétera etcétera y era muy muy cría 12, 13, 14 años me ha salvado mucho ser muy buena lectora de pequeña me ha dado esas herramientas pero es verdad esto es un problema lo que tú dices Mario porque tenemos que aniñar en exceso a la gente que ya tienes que no estamos hablando ni siquiera de 14 años de 20 y tantos ¿sabes? porque no puede pasar totalmente la buena claro porque no puede pasar esos libros de influencers y youtubers que esto es lo que está ahora en alza pues ahí tenemos que pensar bueno creo que la situación es diferente dependiendo del país he podido ir un poco por América y los lectores en México en Argentina en Perú son muy distintos en los Estados Unidos también porque hay mucha más gente joven que lee que es una cosa que me sorprendió mucho cuando fui por allí y además llenaban las salas y con mucho interés yo creo que el problema es de saturación como decía la sobreinformación trae pues más bien falta de interés están sobre excitados todo el día sobre informados y eso les hace pues que parece que además está al alcance en cualquier momento cualquier tipo de información y pierden interés también hay falta de concentración seguramente pero yo creo que el problema además del que decía Mario también de aumentar ese género ya es joven adulto ya casi pues ir ahí amamantando haciendo pues papillas para que la gente lea libros y los lea a un cierto nivel tiene que ver un poco con la infantilización creo que está bien dicho el infantilismo que hay en nuestra sociedad el culto a la juventud hasta el absurdo ¿no? pero no no solo los jóvenes sino la gente mayor también ¿no? que quiere ser eternamente joven y yo creo que ahí hay un problema de fondo ¿no? de superficialidad de la gente y de materialismo extremo entonces como solo eres lo que aparentas ser tanto físicamente como lo que posees pues entonces estamos todos en ese en ese direte que yo creo que es muy difícil cambiar ¿no? pero en cambio yo tengo esperanza porque si he visto y veo que hay muchos lectores jóvenes más mujeres que hombres o chicas que chicos muchísimas más en una proporción de 4 a 5 o de 3 a 4 ¿no? incluso o sea unas proporciones altísimas porque de alguna manera pues esto a las redes sociales especialmente pero desde que llegaron a los móviles en especial han hecho que no tengan tiempo o sea el tiktok y cada vez el siguiente sistema es más adictivo aún más difícil los juegos es verdad que al final y no sé si estaréis de acuerdo pero amigo necesitamos que nos narren historias ¿no? y si nos narren en un juego pues nos la están narrando lo malo es que está muy dirigida y las series también son historias que nos narran ¿no? en Netflix o en otras plataformas lo malo es que están tan dirigidas que los jóvenes no tienen pautas no tienen criterio propio no son capaces muchas veces de reflexionar por sí mismos ¿no? yo creo que este infantilismo de los jóvenes y de la sociedad en general no es casual no es muy conspiratorio o tal vez un poco yo creo que al Estado y a ciertas élites les interesa que cuanto más tontos seamos mejor cuanto menos palabras y vocabulario tengamos mejor porque nuestro pensamiento se formula con el vocabulario que tenemos si leemos cosas muy simples tendremos menos vocabulario nuestra expresión será menor y seremos más fácil controlables se nos controlará más fácilmente entonces yo creo que hay pues toda una línea pues ese culto a la juventud materialismo mezclado con esto pues hace que la gente no lea ¿no? porque entonces tiene que pensar entonces estamos ahí en un casi pues Fahrenheit o también en 1984 en el que el Estado los poderes fácticos no quieren que la gente lea ¿no? y de hecho fijaros ¿no? cuando se hacen programas culturales en los países siempre lo último es el libro se potencia el cine porque el cine ya se sabe desde el nazismo ¿no? que es muy fácil adoctrinar a la gente las series lo vemos constantemente y la música incluso ¿no? porque toca sentimientos emociones más fácilmente pero los libros son peligrosos ¿no? y más en nuestro país que como sabéis se presumía el cristiano viejo presumía que no sabía leer ni escribir porque no era judío ni morisco ¿no? entonces ya desde ahí se ve que la ignorancia ha sido premiada encima en España ¿no? cuanto más bruto mejor cuanto más inculto mejor ¿no? entonces todo es unido lo propio lo cultural nuestro más por desgracia el momento histórico en el que vivimos es cada vez más difícil ¿no? y luego hay otro factor bajo el punto de vista que los libros son muy caros la gente joven no tiene mucho dinero 21 euros 22 euros en una novela histórica me parece muy caro en América Latina es muchísimo más barata la literatura y a pesar de que ellos tienen menos poder adquisitivo y a veces lo tienen comprar a plazos y todo y en Estados Unidos ya ni os digo o sea mucho más barato incluso el libro electrónico es caro cuando lo hace la editorial 10, 11, 12 euros y yo creo que no se está intentando llegar a ellos a través pues de los formatos que usan ¿no? de los móviles de si no se está bueno yo creo que se les ha perdido y las editoriales piensan que están casi perdidos adolescentes y preadolescentes menos con libros que de repente pues tienen éxito ¿no? y tal vez también el problema está en la escuela desde el principio la escuela ha ido aflojando llevando libros más flojos más simples más doctrinarios ¿no? de sobre ideas estos libros que yo no sé si os ha tocado alguna vez que son libros una mezcla de ecología buenismo tontismo que no te llevan a ninguna parte y que al final yo creo que los pobres chicos se dan cuenta que eso no es literatura ni es nada y el problema también está en la educación desde el principio se crean alfabetos integrales y claro muy pocos salen de ahí porque es muy difícil ¿no? y cuanto más el sistema va bajando el nivel a una mediocridad absoluta para que todos puedan llegar ¿no? y no se sientan frustrados y tal pues está arrasando ¿no? con la educación tal y como la entendíamos antes Ahora de todos modos está en auge el formato de audiobook no sé si tenemos mucho espacio para hablar sobre esto pero me parece interesante era la siguiente pregunta ah mira es que como estaba Mario Escobar comentando lo de los formatos y que eran caros me ha venido a la cabeza igual que ahora existe el boom real absoluto de los podcasts están funcionando muy bien los audiolibros y hay plataformas en las que tú pagas una suscripción mensual relativamente baja para todo lo que te ofrece que son títulos ilimitados es decir tú a lo mejor por 8 9 euros máximo 10 euros puedes escuchar pues si tienes tiempo y ganas hasta 30 40 50 libros al mes los que tú quieras entonces bueno a mí me parece una vida interesante para llegar a la gente yo soy muy de además libro en papel pero pero a mí el audiobook oye pues si alguien si mis historias pueden llegar a través de este canal a gente más joven tampoco lo veo mal de hecho una de las cosas que iba a decir es eso que al final el tema del consumismo que hablabais antes creo que es un eje fundamental y por supuesto también el sistema educativo la verdad es que bueno yo quería hablar un poco también acerca de lo de los audiolibros se lo había comentado a Mario antes que estábamos digamos hemos sido los primeros que hemos entrado aquí en en la sala y le quería vamos quería comentar esto porque me parecía muy interesante es verdad que el podcast ha tirado para arriba como formato la verdad que yo me metí en esto porque sí que es cierto que yo soy una persona que le hubiera gustado hacer radio pero bueno como soy un como en eso se frustró pues al final acabamos en este formato que a mí me parece además mucho más cómodo digamos tanto a la hora de sacar contenidos como a la hora de digamos llegar a la gente porque es algo que ahí se queda aunque bueno los programas de radio ahora también se están redifundiendo otra vez en redes sociales y en diferentes plataformas pero me llama mucho la atención y además de hecho para mí personalmente y yo ya no hablo como productor de ningún tipo de contenido como digamos consumidor yo no estoy para nada interesado en los audiolibros personalmente porque yo creo que el tener el libro en la mano es algo que a mí me atrae muchísimo más bueno de hecho aquí los tengo todos que bueno de hecho ahí están todos los vuestros y he de decir que me atrae muchísimo más y no me llama la atención para nada el hecho de estar sentado en un sofá y decir bueno pues me voy a poner a a escuchar un libro y de hecho me vamos os quería invitar a vosotros a reflexionar acerca de esto también con un interés personal de bueno pues a ver si a mí me hacéis cambiar de opinión porque yo creo que no has encontrado el momento yo escucho mucho audiolibro sobre todo en audiolibro no sé publicidad pero bueno también está en Storytel y de hecho publico con ambos he publicado historias originales con ellos me han encargado libros directamente que no ha salido ni en ebook ni en papel sino han sido audiolibros directamente y yo me he enganchado y lo hago y además sobre todo yo en cambio no escucho novela en audiolibro no sé por qué siempre me hacéis más el ensayo sobre todo el ensayo histórico y voy en el coche y cada vez que voy bajo a Madrid voy a por mi hijo al colegio voy en un avión muchas veces me pongo más audiolibro me parece que es mucho más relajado bueno conduciendo obviamente no voy a ir con un libro en la mano pero en el coche media hora cuarenta minutos que me toca ir de Madrid y a veces ir y volver y pues lo que dice a la hora casi en dos o tres viajes me leo un libro cuando tengo que hacer un viaje a América ya ni te digo con doce horas once horas ocho horas tienes para un audiolibro largo entonces yo creo que es el buscar el momento hay gente que lo hace mientras hace deporte mientras cocina yo a veces estoy haciendo algo en la cocina y me lo pongo y estoy escuchándolo también y es buscar esos huecos momentos en vez de estar con tonterías más por punto de vista el tiktok y tal que a veces encuentro las cosas que están bien pero muchas veces son tonterías la verdad pues así aprendes a mí para mí sí ha sido una experiencia y luego como escritor la verdad que va muy bien en audible le he sacado varios he sacado por ejemplo Utopía Utopía 2 ahora voy a escribir Utopía 3 que es una distopía un millonario que quiere hacer pasando en la utopía de Tomás Moro pues una utopía en una isla y luego que haga esa utopía para todo el mundo y tal y lo escucha mucha gente mucha gente joven y les encanta y le ponen comentarios y luego los libros normales míos también se hacen luego de libro entonces yo creo que es un formato muy bueno en América lleva mucho tiempo con tintas y con aquí hasta que no ha llegado al formato teléfono móvil y tal no ha habido manera y ahora estoy para hacer podcast también tenemos una propuesta para Storytel pequeños podcast de un tema y tal y bueno yo creo que los escritores tenemos que reinventarnos y si la gente escucha odio libro pues odio libro o lo que escuche porque lo importante es que aprenda buenas historias y que esas historias sean fiables en un mundo con tanta mentira y tanta mezcla de verdad y mentira y lo más cercano a la verdad que se busque esa verdad objetiva que ya se nos olvida a todos y creo que es un formato estupendo o sea que anímate intenta escucharlo sabes que te dan dos meses gratis ¿no? a otros un mes es verdad de hecho a raíz de la pandemia a raíz de la pandemia mucha gente se apuntó a plataformas de este tipo porque nos ofrecían a todos suscripciones gratis los primeros meses yo Javier también te animo porque mira me parece muy interesante un matiz que ha hecho Mario a mí me ocurre lo mismo a mí la novela me gusta mucho o sea yo soy de libro en papel en general y siempre lo he sido pero sí le he dado una oportunidad al audiolibro porque la novela poesía en definitiva las obras en las que a mí me gusta analizar el estilo y escucho la música ya viendo la letra me gusta el papel y incluso soy de las que no tampoco tengo libros joya yo subrayo me da igual si es con bolígrafo pero yo tengo que sentir que he trabajado un libro no solo a nivel mental sino que hago anotaciones etcétera pero los libros más divulgativos ensayo biografías me ocurre como a Mario porque a fin de cuentas estoy aprendiendo es que no deja de ser un podcast leído es que es es una cosa distinta entonces a mí a mí me ocurre también y a veces a mí que me gusta dar largos paseos o a veces me entretengo cocinando pues me pongo y sin darme cuenta pues puedo haber audio leído un libro que eso está muy bien y optimizamos el tiempo que a veces tampoco abunda y las horas pues no dan para tanto las horas del día así que por mi parte también te lanzo esa bueno te doy esa lanza a favor de los audiolibros Javier yo te animo también además yo creo que es que no son formatos excluyentes en mi caso si me dan a elegir yo prefiero o el libro digital yo soy un gran lector del libro digital reconozco que el 80% de lo que leo no compro un digital pero bueno aprovechamos momentos del día como decís yo lo comparo con la televisión y la radio no tienen por qué ser excluyentes si te dan a elegir a lo mejor prefieres ver el formato televisión porque el vídeo pues bueno atrae más pero hay momentos en los que no puedes hacerlo de la manera más que con la radio como cuando viajas en coche y demás pues ¿por qué tienen que ser excluyentes? pues puedes oír la radio a rato y ver la televisión en otro y compatibilizarlo yo lo hago así también y así bueno aprovechan más tiempo para leer le tendré que dar una vuelta la verdad que ya digo que yo soy mucho más de escuchar la radio podcast y sí que es verdad que el tiempo digamos que tenemos pues no abunda ¿no? y siempre estamos de una para otra y entre el trabajo el salir el intentar tener vida social el intentar al final pues yo creo que te reduce mucho las opciones y a mí como me gusta tanto la radio pues eso es a lo que le dedico un poco más de de tiempo también es hacer estos programas bueno en este caso las entrevistas quizá no requieren tanto como prepararse un tema específico que por cierto me gustaría destacar una cosa ya lo dije en su momento pero lo vuelvo a repetir y además Laura lo sabe bien porque creo que con ella lo he dicho cada vez que hemos hablado y es el hecho de que por ejemplo la historia antigua es probablemente una de las cosas que más se escucha en este programa que a mí me sorprende que yo soy de contemporánea yo estoy encantadísimo con cada vez que por ejemplo hablamos con con Mario de pues de la segunda guerra mundial por ejemplo sin yo ser además un forofo de de la segunda guerra mundial pero me llama mucho la atención o incluso de la edad media pero la edad antigua es increíble lo que lo que le atrae a la gente griegos, romanos o sea de verdad no no a veces yo decía que contraste con lo que comentabais antes de que se hacía denso pero pero bueno y nada la verdad que hemos hablado de unos cuantos temas que me han parecido muy interesantes a mí me gustaría invitaros otro día yo creo que son formatos que están muy bien incluso que se pueden adaptar muy bien a las redes sociales por ejemplo a Instagram o a otros sitios y y vamos estoy encantadísimo además concretamente daros las gracias por la paciencia que habéis tenido porque hemos organizado esto con un poco de tiempo y que todos tenemos muchas cosas que hacer así que nada yo siempre voy a agradecer que que alguien me dé un espacio y y para eso estamos no para no solo para escribir libros creo que para divulgar cultura en la medida de lo posible y y bueno que labores como las que tú haces Javier son muy necesarias y eres un claro ejemplo de persona que se está adaptando como decíamos antes a los tiempos que corren renovarse o morir abracemos estas nuevas plataformas que pueden ser un arma de doble filo pero creo que dándoles un buen uso son increíblemente buenas y nos expanden nos ayudan a expandir la mente a mí me maravilla coger mi teléfono móvil o mi portátil y en un momentito lo que antes tardaba días o semanas o meses es en encontrar en una biblioteca específica del barrio ahora en un momento lo tengo a mi alcance así que en ese aspecto internet y las nuevas tecnologías nos hacen un gran favor a todos A ver por supuesto lo vemos ahí con los tiempos que por algo hemos dado un salto al portátil y no escribimos con máquina de escribir o sea que tenemos que ir renovándonos y aceptando las nuevas tecnologías que todos lo hacemos y la gracia por supuesto que las tenemos que dar a ti Javier por esta labor y por dejarnos hablar que ya permítenos completar la información que damos en nuestros libros y ofrecer una visión sobre cómo hacemos literatura es muy bonito compartir esta experiencia con compañero y contigo muchísimas gracias Sí, es un gran placer porque hay pocos espacios para reflexionar ¿no? para parar su momento y pensar y meditar y sacar ¿no? un poco de jugo a la vida y no ir corriendo de un lado para otro yo creo que todos tus seguidores te lo agradecen mucho ¿no? nosotros también y hay muy pocos espacios para hablar de libros entonces es un un doble agradecimiento ¿no? porque que haya temas para reflexionar y que al mismo tiempo pues encontremos un espacio para hablar de libros ¿no? que la gente se interese a lo mejor y hemos rescatado a alguien de 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 su etapa porque hay etapas también en las que no está leyendo por lo que sea y ha dicho ay pues mira cualquiera de de nuestros tres cualquiera de nuestros libros pues voy a empezar por este libro por Grecia ¿no? que hace mucho que tengo interés o por el mundo pues de Arándalos ¿no? bueno esperemos que esto sirva y con que hayamos sacado alguno de su hipnosis esta social ¿no? aunque solo pues que sea por un acto de rebeldía por llevar la contraria por fastidiar pues leer hombre leer pues nada aquí lo vamos a dejar animamos a todo el mundo a seguir a tanto a Laura como a los Marios en redes sociales y bueno pues a a indagar en esas obras que han escrito que yo creo que son muy interesantes y que yo ya lo recomendé en sus específicas en sus específicas extremistas pero bueno lo vuelvo a hacer y nada pues espero que esta sea la primera de muchas charlas con autores y autoras de novela o de otros formatos pues acerca de de cosas que a todos nos interesan así que nada muchísimas gracias y adiós un abrazo cuidaos adiós adiós adiós